Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a este tercer panel en el marco del ciclo de paneles de la protesta a la propuesta. En esta instancia vamos a estar hablando sobre hidrógeno verde y litio. Primero que nada, igual no queríamos dejar de agradecerle a la Facultad de Derecho por prestarnos las instalaciones. Nuevamente fueron muy generosos y ya es la tercera vez que podemos realizar los paneles acá. Este panel tiene por objetivo pensar las posibilidades y limitaciones que presentan el litio y el hidrógeno en el marco de la transición energética, tanto a escala global como en Argentina. Nos interesa problematizar las posturas e incorporar elementos de la territorialidad al debate. Siguiendo lo expuesto en el panel pasado, en este panel remarcamos la importancia de las energías renovables para la transición energética y se presenta la cuestión de cómo almacenarlas y transportarlas. En ese marco, en este panel nos proponemos adentrarnos en dos alternativas de tecnologías de acumulación y su rol para facilitar la transición energética. Este panel es organizado por organizaciones socioambientales, ahora qué, Consciente Colectivo, Climate Save Argentina, Eco House Global, Jóvenes por el Clima Argentina y Alianza por el Clima. Vamos a explicar un poquito la dinámica al principio. Los oradores y oradoras van a tener 12 minutos de exposición. También podemos releerles las preguntas que les mandamos ante la propuesta a venir a este panel y después vamos a nosotras a hacerles algunas preguntas y a abrir el micrófono al público para que puedan hacerlo. Pero primero van a hablar cada uno de los oradores y oradoras presentes, más uno que se encuentra virtualmente y después les vamos a avisar cuándo pueden hacer. Las respuestas a las preguntas que haga el público van a ser de tres minutos. Esto ya fue previamente charla. Habiendo dicho esto, vamos a dar comienzo con los oradores. La primera va a ser Mireta Gariglio, es abogada especialista en regulación energética, energías renovables y eficiencia energética. Fue directora de la Comisión de Energía del Senado, actualmente directora ejecutiva del CEARE UBA y dirige la carrera interdisciplinaria de energías renovables, eficiencia energética y cambio climático. Bueno, buenas tardes. Primero agradecerle a este colectivo, invitarnos a los especialistas o los que nos dedicamos a estos temas hace tanto tiempo para que en alguna manera aportarles algunas precisiones para la protesta de la protesta a la propuesta. Me pareció importante, por eso este viernes quise estar con ustedes y dejarles algunas ideas que me parece que pueden servir o que pueden ser útiles para direccionar en la protesta una propuesta interesante sobre todo en nuestro país, que es un país complejo, crítico, difícil y que tenemos lo que nos sobran son oportunidades y a veces lo que nos faltan son consensos para darle lugar a esas oportunidades. Y me parece que ustedes pueden ser un canal muy interesante y muy valioso porque son los que nos van a suceder a nosotros. En mi caso, seguramente a Regina, para mí me sucede a Regina, pero digo a ustedes a Regina, dejándoles nuestro conocimiento y nuestra experiencia en todos estos temas. Yo trabajo en energías renovables y en regulación energética desde el año 87. Así que estoy muy entusiasmada en ir incorporando temas nuevos y la oportunidad que nos da estos temas nuevos y a su vez, digamos, tan beneficiosos para el planeta que provienen de la mano de ese gran paraguas que es la COP con su cambio climático y que favorece todas estas iniciativas que quedaron dormidas durante los años 90 porque las ideas eran otras. Entonces, en el marco de eso, contarles un poco, ya hablaron seguramente de eólica, de fotovoltaica, de solar térmica, de biomasa. Yo me voy a referir especialmente al hidrógeno y al hidrógeno verde de una manera muy sencilla, muy simple, entendiendo que no somos los mayores contaminadores del planeta, que tenemos responsabilidades diferenciadas de acuerdo a lo establecido en la COP en el 2016 y además de eso, haber adherido en el 2019 a la carbono neutralidad en el 2050. Creo que todos estos pequeños hitos nos ayudan a desarrollar cuestiones nuevas y que tenemos que hacer de estas cuestiones, aprovecharlas para el desarrollo de los que pensamos que las energías renovables y en este caso el hidrógeno, que no es una energía renovable, sino que no es una fuente de energía, sino que es un vector energético, que es una cosa diferente, no es que lo tenemos accesible, tenemos que lograrlo. Entonces, es más complejo y contarles un poco las posibilidades con el hidrógeno verde que se le abre en Argentina. Me parece que estamos ante un desafío global importante, tenemos de todo, el hidrógeno verde es aquel que se logra mediante electrólisis con energías renovables, ese es el verde. Tenemos un montón de colores de hidrógeno, tenemos el hidrógeno verde, el hidrógeno azul, el hidrógeno negro, bueno, nosotros creemos que el hidrógeno verde, que es el que proviene de eólica, que es el factor de con qué se hace el hidrógeno y cómo se divide el hidrógeno, el agua y el hidrógeno para capturarlo, para luego producir energía o almacenarlo u otros productos mezclando hidrógeno con otros productos que son totalmente posibles y generarían un desarrollo totalmente importante para este país. No solamente transportar hidrógeno o trasladar hidrógeno es hidrógeno verde en nuestro negocio o es lo que a Argentina le vendría bien. A través del hidrógeno, con carbono y con otros productos podemos hacer amoníaco y producir fertilizantes, productos petroquímicos, combustibles sintéticos que serían fácilmente exportables. No solo la definición del panel de cambio climático nos ayuda, sino que la crisis que vive el mundo, la crisis de Europa, la falta de gas natural, la guerra, ha creado condiciones para que nuestro país las aproveche. Para todo eso necesitamos ponernos de acuerdo. Tenemos las condiciones, tenemos los recursos, tenemos las ventajas para desarrollarlo porque tenemos una costa enorme, tenemos los mejores vientos, tenemos energía eólica, que es de dónde, energía eólica, energía solar, hidroelectricidad, todos esos son los recursos básicos para producir hidrógeno verde. El hidrógeno producido de esta manera tiene otras ventajas como las que tenemos una gran costa y puertos importantes donde podríamos exportar hidrógeno. Yo no sé, creo que tengo mis dudas que sobre nuestra matriz energética diversificada vamos a consumir tanto hidrógeno, hidrógeno verde. Es muy probable que consumamos otras variedades de hidrógeno descarbonizado, como en el caso del hidrógeno azul, que podría utilizarse en nuestra red de gasoductos para incorporar el hidrógeno al consumo. Pero me parece que nuestro mayor desafío en este momento es contarles a ustedes los recursos que tenemos, lo que podemos hacer y las dificultades que tenemos para hacer eso. Las dificultades mayores en nuestro caso no las vemos por la falta de recursos, ni porque no haya proyectos y no porque no haya recursos humanos, porque Argentina produce hidrógeno, por supuesto, derivado de los fósiles, no hidrógeno verde, con el cual desarrolla toda la industria petrocrímica. Y ya tenemos algunas experiencias en la Argentina donde se está haciendo a través de generación de energía renovable, una empresa en el sur, en la Patagonia, y Chico está produciendo hidrógeno verde. Entonces ya tenemos recursos humanos que quizá nuestros vecinos no tienen. Nosotros sí tenemos y tenemos la experiencia. Siempre hemos sido muy avanzados en el desarrollo de nuestros profesionales en materia de energía, tanto energía renovable como fósiles. Somos casi peoneros en América Latina. A mí me tocó estar en los 34 años que llevo en el sector, venían los brasileros a ver cómo funcionaban nuestras plantas petroquímicas, por ejemplo, porque no tenían, o cómo producíamos bioetanol en Tucumán. O sea, somos muy evolucionados, tenemos recursos humanos. Lo que los argentinos no tenemos es ni dinero ni políticas de Estado. Son dos cosas muy complejas para resolver. Un desarrollo de una cadena de valor como es la de generar un nuevo mercado de hidrógeno requiere muchos años y muchas inversiones. La mayor parte de la inversión que requiere, o el mayor capital, va a ir a las energías renovables que lo produzcan y a la electrólisis, porque la electrólisis es la manera que se utiliza para producir hidrógeno. Y es costosísimo. Entonces, se estudia y se ve que al 2030 estos costos bajarían notablemente, que son los costos de capital para empezar a producir. Estamos en esos dilemas y estamos estudiando qué será lo que Argentina, qué diagnóstico debemos hacer de Argentina. Lo que sí estoy segura es que debemos avanzar con el hidrógeno verde, que probablemente si somos capaces y si nos ponemos de acuerdo y podemos parir un marco regulatorio digno y que permita a los inversores, porque nuestro Estado no tiene dinero para hacerlo solo, lo debe conducir, lo debe regular y necesita ingentes cantidades de capitales para desarrollarlo. Bueno, eso requiere una política de Estado, una política pública. ¿Cómo se hizo con las renovables? Las renovables no crecieron en este país hasta que no se estableció la corrección a la primera promoción de energías renovables y se comenzó a trabajar y en este momento vemos cómo se desarrollan estas energías cuando hay un marco, para bien y para mal, de energía, de un marco regulatorio que nacionalmente establece las pautas para desarrollar ese producto. ¿Cómo? ¿Dos minutos? Bueno, me quedan dos minutos, así que aquí en un rápido y cortito panorama le paso mi palabra a Regina, que seguramente tiene una experiencia muy concreta, muy de base, muy de campo, va a completar todo lo que a mí se me olvidó. Así que le paso el micrófono. ¿Me autopresento? ¿Me presentamos? No me preocupes, es Ana Cecina Canieri, es directora de la Diplomatura de Energía Renovable y Almacenamiento de Inauceo. Muchas gracias, bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Sumo que soy ex-alumna del SEARE también, así que aquí formé mi primer maestría aquí en Energía en el 2015-2016. Primero nuevamente agradecer y celebrar que podamos presencialmente encontrarnos después de años de aislamiento, es un honor sentir nuevamente el calor y celebro también que haya tanto colágeno en la sala, porque yo comencé mi carrera a los 21 años en energías renovables y la verdad que es una forma de vivir las energías renovables, es más que una pasión, así que celebro que estén un viernes a las 7 de la tarde escuchándonos hablar y debatir sobre estas cuestiones. Voy a complementar como ingeniera los aspectos técnicos que bien mencionó Mirta, porque es importante entender conceptualmente y técnicamente por qué llevamos a querer desarrollar el hidrógeno como un vector energético. Como bien saben, los distintos países han afianzado sus políticas en reducción de emisiones y cerca de 6% anual tendríamos que emitir desde 2020, reducir en CO2 desde 2020 al 2030 para obtener la carbono neutralidad. En ese sentido, la generación de energía eléctrica parece ser lo más evidente que es secar de circulación las centrales a carbón, como lo está haciendo Chile que el carbón es el combustible más contaminante, y promover energías renovables. Ahora bien, eso tiene un límite técnico, porque las energías renovables, como han visto en anteriores paneles, son variables. O sea, dependen de que haya recursos, sea eólico o solar, y tiene un límite técnico para penetrar en las redes interconectadas. Una cuestión meramente eléctrica de los sistemas. Por otro lado, la electromovilidad, que también van a hablar, que me sigue, tiene también un incondicionante, porque promover en demasía la electromovilidad podría provocar un mayor aumento de generación base de energías, que si es alimentada con fuentes fósiles no estaría cumpliendo su rol de descarbonización. Y por último tenemos las aplicaciones industriales, que naturalmente hay un montón de compuestos que como me convierten en agentes reductores del hidrógeno gris, que es el que actualmente se comercializa, no podría ser sustituido si no es a través de un combustible, como es algo sintético y hecho por el hombre para que sea libre de carbón. Entonces, hoy el hidrógeno existe, es el hidrógeno gris, como bien explicaron es el hidrocarburo, la molécula del hidrocarbuno es carbono e hidrógeno, entonces existe, se comercializa, se conoce, es seguro. El hidrógeno azul es el que se está promoviendo en los países que tienen grandes yacimientos de petróleo y gas porque capturan el carbono. Y este hidrógeno verde pasa a ser la novedad. Ya existe como tecnología, Argentina es pionero, el proyecto está en un pico truncado, que existe con un parque eólico que se conectó en Renovar 2. ¿Qué es lo que pasó que avivó al sector energético de esta nueva tecnología? Es que están reduciéndose los costos. Las energías renovables, desde el 2008 que comenzó en Argentina el programa GenREN, que es Generación de Energías Renovables, seguido por la ley 27.191 en el 2014, corregime si me equivoco. No, no, está bien. En el 2014. Se promulgó en el 14 y se aplicó en el 15. En el 15, correcto. Que con el programa Renovar, con Robar, el Mater y la Autogeneración ha resuelto que los precios siempre van a la baja. ¿Por qué? Porque se desarrolla más la tecnología, porque se conocen mejor los emprendimientos, porque se mejora el costo de capital, porque cada vez hay más capital económico disponible en el mundo para este tipo de emprendimientos. Entonces, todo eso conlleva a que se reduzca considerablemente el costo de la energía renovable. Entonces, como bien se explicó, el electrolizador es donde se produce la electrólisis, entra agua, que puede ser del mar, desalinizada, desmirenalizada, se introduce corriente eléctrica a partir de fuentes de generación renovable, que todo esto va certificado, y hay distintos países que han lanzado ya su hoja de ruta, y en la misma establecen cómo van a certificar, cuánto van a admitir y cómo lo van a promover, y separan la molécula del hidrógeno del oxígeno. Ese hidrógeno es un gas inoloro, incoloro, y es el más liviano de la tabla periódica. No se encuentra libre en la tierra, sino se encuentra en agua o en hidrocarburos, como expliqué anteriormente, y es muy liviano y se huele directamente la atmósfera, así que no va a ser explosivo como puede ser de repente el gas natural. Y las aplicaciones son múltiples. Esto de almacenar, y el panel hace sentido a esta aplicación particular del hidrógeno, es justamente porque la variabilidad de los recursos energéticos, como la eólica y la solar, hacen que se necesite algo para almacenarlo y poder transportarlo. En el caso de las baterías que van a exponer, tiene una limitante para las grandes aplicaciones y tiene pocas horas de duración, competitivamente hablando. El hidrógeno, si el electrolizador evoluciona en precio, va a ser competitivo con cualquier otro medio de almacenamiento para las energías renovables. El electrolizador, para que sepan brevemente distintas tecnologías, van a escuchar la PEM, que es de membrana de protones, van a encontrar la alcalina y van a encontrar la de óxidos sólidos. Son distintas tecnologías que lo que hacen es tener un ánodo y un cátodo, que para que se den una cuenta es como una pileta con dos pilitas, la molécula se excita con energía renovable, se rompe y se separa respectivamente. Y estas tecnologías están avanzando muchísimo. Para darles un orden de magnitud, se pensaba que cada electrolizador para un mega iba a valer un millón de dólares, se cree que en los próximos años va a bajar a cerca de 200 mil dólares por mega de electrolizador de potencia. Esto es considerablemente posible. ¿Por qué? Porque pasó en energías renovables. Como les dije antes, en el Genren, los primeros programas, el CAPEX, la inversión para un mega solar, estaba cerca de 5 millones de dólares. La inversión para un mega solar, cuando fue el 2791 y el programa de renovar, estábamos hablando de cerca de 500 mil, 600 mil dólares. O sea, es real y es posible la evolución tecnológica debido a la investigación y desarrollo. ¿Qué oportunidades? Creo que de lo técnico no me estoy olvidando nada. No sé si después hacemos un espacio para preguntas y respuestas. ¿Para qué sirve después el hidrógeno por último? Puedo almacenar energía renovable y transportarlo. Hay una complejidad con el transporte de este hidrógeno, porque para grandes volúmenes vamos a necesitar llevarlo, o a comprimirlo a muy altas presiones, 600 bar, o llevarlo a líquido, que es a menos 250,8 grados centígrados. Es muy complejo, es muy caro transportarlo, entonces se está pensando en distintos carriers. Los carriers son aquellos que van a ser posibles este transporte. El carrier va a ser el amoníaco, es el más factible, puede ser el hidrógeno líquido o puede ser en sólidos. En el caso que estemos hablando de amoníaco, es sumarle al átomo de hidrógeno una molécula de nitrógeno, un átomo de nitrógeno y formar NH3. Esto es la molécula de amoníaco que sirve como materia prima para los fertilizantes. Tanto los DAF, los MAP, los fertilizantes nitrogenados, que Argentina lógicamente es importadora y productora debido a la actividad agrícola ganadera, tiene una oportunidad de sustituir importaciones, y además de exportar también a nuestro país. Entonces, se abre todo un mercado. El amoníaco también es materia prima para un montón de procesos químicos, y puede ser utilizado como combustible de barcos y de equipos de potencia. Además, el hidrógeno puede ser inyectado en redes de gas natural. Es importante lo que decía Mirita en entender cuáles son las oportunidades que tiene la Argentina y cómo podemos ayudar a descarbonizar las actividades industriales gracias a la inyección de hidrógeno en nuestras redes. No es 100% sustituible con la gas natural, es hasta un mínimo porcentaje, porque la molécula es muy liviana y se puede, vamos a decir, volar entre las juntas, entre las bombas, ¿estoy bien con el tiempo, no? Sí. Entre las juntas, las bombas y las válvulas. Entonces, es necesario hacer estudios. En Alemania se hicieron algunos estudios, cerca de un 5% es admitido. Si el gasoducto es de plástico, es mejor que si es de acero para la penetración del hidrógeno, porque es menos difícil que haga este efecto con las juntas. También se pueden producir combustibles sintéticos. Hay países, como por ejemplo Paraguay, y hablo de los cercanos, ¿no? Como Paraguay y Uruguay, que tienen una matriz casi 100% renovable debido a la hidroeléctrica y, en el caso de Uruguay, la eólica. Por lo tanto, no tienen para descarbonizar más su matriz, sino a través del transporte. Convertir todo a electromovilidad puede ser costoso. Entonces, estos combustibles sintéticos tienen las mismas propiedades químicas que los combustibles fósiles convencionales, con la diferencia de que no emiten gases de efecto invernadero y los que emiten son capaces de capturarlos en un círculo virtuoso. Creo que no me olvido nada más para que entiendan y para que estos proyectos sean competitivos y recién ahora empiezo a responder las preguntas que me correspondían a mí. Es necesario trabajar en una política de Estado. Esto es mucha inversión, son proyectos muy grandes. Requieren de alineación estratégica de muchos factores, tanto de infraestructura como costos de transmisión de energía eléctrica, como adecuación, hojas de ruta, planes nacionales. Para darles también un poco de idea internacional de lo que se está haciendo para promover el hidrógeno, la Unión Europea determinó un banco de hidrógeno. Hay una organización basada en Reino Unido que se llama Echu Global, que lo que hace es subsidiar la diferencia entre la oferta y la demanda. O sea, si yo necesito hidrógeno, que puede ser gris o verde, pero el verde me es todavía más caro, me van a dar la diferencia económica para que yo pueda irme al verde y reducir así la huella. En el caso de los Estados Unidos, fue lo más reciente, con el acto de reducción de inflación del presidente Biden, donde determinó que iba a dar 3 dólares por kilo de hidrógeno verde para cortar la brecha entre la diferencia entre el verde y el gris. Acá me acordé de otro punto que es el 1.5 que van a escuchar varias veces. Siempre se dice que cuando el hidrógeno sea competitivo, el hidrógeno verde tiene que llegar a 1.5 dólares al kilo. Esto para que se des una idea es el precio que surge del hidrógeno gris convencional, que es el que sale como un subproducto en las refinerías. O sea, no hay demasiada inversión en el capital para producirlo, sino que es un subproducto natural de la actividad del refino. Entonces, es importante entender que hoy, con la lamentable guerra de Rusia y Ucrania, estos precios se elevaron por una crisis que hay internacional con el gas natural. Entonces, el hidrógeno verde hasta hoy podría llegar a ser en algunos usos competitivos y en algunos países, dependiendo de la distancia. Y todas las inversiones están tendiendo a llegar a ese 1.5 con subsidios y desarrollo. Hay una gran oportunidad profesional, también se los digo a ustedes, no sé si hay estudiantes de carreras químicas, pero es muy importante que se empiecen a especializar en esas ramas, como me presentaron, yo soy directora de la diplomatura del SEMA, que se especializa en el Project Finance, porque estos son proyectos que requieren mucho capital para ser llevados a cabo. Y naturalmente, este capital viene de un área de certificación, donde hay muchos aspectos técnicos a tener en cuenta, donde el desarrollo tiene que ser el mejor proyecto de energía renovable, el más certificable proyecto de hidrógeno, el mejor costo de capital para que sea competitivo. Entonces, hay que entender la lógica desde su completitud. Hay que hacer infraestructura en puertos, en caminos, en transmisión. Todo el estudio en Chile la semana pasada, están trabajando muchísimo en pensar en hubs y conglomerar la demanda y conglomerar la oferta, y en conjunto hacer inversiones como una desalinizadora, para no tener que incurrir en costos duplicados o infraestructura duplicada, y así hacer economía de escala para que esto sea competitivo. Creo que estoy con eso. Simplemente concluir que si están sentados acá es porque esto les interesa de verdad. Así que les digo que esta es una industria que viene con muy alta demanda, sobre todo internacionalmente. El que está liderando el mercado es Japón, y Australia se está posicionando para abastecerle a Japón, sobre todo en las actividades de minería que tienen usos estacionarios, y al estar al lado de la red, el hidrógeno es una gran opción para la descarbonización. Y sea esta, o sea cualquier camino que elijan tomar sobre el cuidado del planeta, celebro que se interioricen y que sigan estudiando, porque es un apasionante y hermoso mundo. Así que bienvenidos a esta industria. Muchas gracias. Ahora voy a estar exponiendo a Ricardo Laboreta, profesor titular y director del Laboratorio de Energía INGVA, especializado en almacenamiento y en sistemas electronizadores para la producción de hidrógeno y oxígeno a alta presión. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación a los organizadores. Es un gusto para mí estar acá y poder compartir con todos ustedes estos temas que entiendo son de interés para todos. Más bien creo que nos apasionan a todos y como decía recién, por algo están acá, estamos aquí. Y bien, voy a tratar de compartir un poco con ustedes algunas experiencias que he acumulado en estos últimos años trabajando en el desarrollo de tecnologías vinculadas al tema del hidrógeno. Tema que, digamos, se inscribe en una problemática que afecta a la humanidad. La humanidad tiene muchos problemas de todo tipo, claramente. No hace falta que los comentemos. Políticos, sociales, económicos. Pero tiene ciertamente un problema energético. Tiene un problema con la energía. Hablo de la humanidad. Pero no es de ahora, desde siempre. La humanidad viene desarrollando alrededor de la energía. Prácticamente el desarrollo de la humanidad a lo largo de la historia se puede ir jalonando, se puede ir marcando a partir de los sucesivos procesos de control, de transformación de la energía que fue la humanidad pudiendo controlar. Sin detallar la historia, ¿no es cierto? Pero todos sabemos. En algún momento el sur humano fue capaz de controlar el fuego. Ni más ni menos que el fuego no es otra cosa que una manera de transformar energía potencial química, almacenada en algún tipo de combustible, leño, madera, lo que en ese momento hubiera a disposición, en calor. Otra forma de energía. Cuando el hombre pudo controlar esa transformación de energía, dio un paso. Y así a lo largo de la historia se fueron dando pasos y pasos siempre marcados por el advenimiento de la capacidad, la posibilidad de controlar algún proceso de transformación de la energía. El control de procesos de transformación de energía eólica en cinética, la navegación elástica en cinética, las armas, bueno, y así. Hasta que llegó el momento en que fue capaz de ser humano, la humanidad, de controlar el proceso de transformación de energía potencial química en energía mecánica. Eso es lo que se llamó, y por primera vez en la historia se dio, la máquina de vapor, que trajo, aparejado, la revolución industrial, procesos sociopolíticos muy complejos que todavía hoy seguimos sufriendo. Y así siguieron muchos otros procesos de transformación. Fíjense ustedes que, a mí me gusta esta definición de la tecnología, como que la tecnología no es otra cosa que el arte de controlar los procesos de transformación de la energía. Y hacer tecnología es aprender a controlar estos procesos. Acá, en esta sala, y en cualquier ambiente en el cual nos encontremos, permanentemente estamos en medio de procesos de transformación de energía. Mi voz, que es producida por las cuerdas vocales, pasa al micrófono, hay transformación de energía sonora en una señal eléctrica que viaja, bueno, y se imaginan todo el resto, hasta que llega a los oídos de ustedes, donde otras transformaciones de energía ocurren. Son transformaciones de energía, algunas de ellas, digamos que no es que directamente controlemos, sino que utilizamos. Sin embargo, todo lo que es tecnología tiene que ver con este proceso que proviene del aporte intelectual de la humanidad y que nos hace ser capaces de controlar ciertas evoluciones y transformaciones energéticas más allá de lo que la naturaleza misma nos propone. Nuestro organismo es un conjunto en sí, la vida, es un conjunto de procesos de transformación de energía. Bueno, que digamos nosotros no controlamos completamente. Bueno, la tecnología es aquello que nos hace capaces de controlar esos procesos. Y ahora estamos, en este momento, en medio de un gran desafío. El desafío, que como lo han explicado recién quienes han desarrollado los temas anteriores, es el desafío que tiene que ver con encontrar nuevas alternativas para abastecer la humanidad, nuestro país, etcétera, de energía, energía que necesitamos sí o sí. Y en esos desafíos está la tecnología, está la capacidad que hay que desarrollar de controlar estos procesos de transformación. Venimos del siglo XX, en donde los procesos de transformación de energía que gobernaron el desarrollo tuvieron como fuente primaria los combustibles fósiles. Eso generó un ambiente de aparente prosperidad y de posibilidad de crecimiento indefinido hasta que chocamos con algunos obstáculos. Los conocemos, la contaminación, el efecto del calentamiento global y todas sus consecuencias que estamos padeciendo y que encendieron las luces. Entonces, en este momento estamos en un proceso de transformación, de transición. Ustedes, todos nosotros estamos participando, pero ustedes van a ser los protagonistas de este proceso de transformación que consiste en cambiar la matriz energética, dejar de contaminar, utilizar otras fuentes primarias, las renovables como mencionaron recién los panelistas anteriores. Y como también lo indicaron, estas renovables tienen algunos condicionantes. Por ejemplo, no están presentes en todo momento, tienen fluctuaciones. Algunas son más o menos predecibles, otras bastante impredecibles. Y entonces es necesario, para ayudar al desarrollo de las energías renovables y su participación cada vez más fuerte en la matriz energética, apoyar a estas formas primarias de energía con sistemas de almacenamiento. Ahí es donde surge el hidrógeno, por ejemplo, entre otras cosas. Por supuesto, también las baterías, como seguramente ahora vamos a hablar, y otras formas de almacenamiento. Necesitamos acompañar, ¿para qué? Para mejor aprovechar las fuentes renovables y así dejar de lado la utilización de las fuentes de origen fósil. O sea, el hidrógeno en sí mismo es un combustible, como también recién acabamos de escuchar. No hay yacimientos de hidrógeno en el mundo. No podemos ir, cavar y extraer hidrógeno como extraemos gas o petróleo o encontrar carbón en las minas. No se encuentra, el hidrógeno está siempre combinado con otras, con otros elementos, formando agua, formando hidrocarburos. Entonces, si queremos hidrógeno, tenemos que sacarlo de esos hidrocarburos, tenemos que sacarlo del agua. Ahora, ¿por qué hidrógeno? ¿Por qué no buscamos alguna otra molécula? Bueno, la ventaja del hidrógeno es que siendo un combustible, como el metano, como el gasoil, como la nafta, etcétera, como el carbón, siendo un combustible, o sea, que puede oxidarse y entregar energía. Tiene la ventaja que cuando lo hace, cuando se oxida, lo que genera como único producto es agua. ¿Y de dónde podemos obtener hidrógeno? De los combustibles fósiles. Sí, los combustibles fósiles tienen hidrógeno, pero si los sacamos de los combustibles fósiles, como hasta ahora se viene haciendo, mayoritariamente en la industria, no podemos dejar de generar dióxido de carbono. Es cierto, se puede capturar ese dióxido de carbono, es costoso, es difícil, tiene límites. Entonces, la gran alternativa es sacar el hidrógeno del agua para luego utilizarlo y volver a obtener agua. Como dijeron también recién, ¿en qué lo vamos a usar el hidrógeno? Y es un combustible. Entonces, siempre que se considere una aplicación donde hay un combustible, para el uso que sea, esa aplicación es susceptible de ser realizada, de ser sustituida por hidrógeno, con la consecuente emisión de agua. Entonces, arrancamos de agua, almacenamos energía en hidrógeno, obtenemos agua cuando lo usamos. ¿Cuando lo usamos de qué forma? Lo podemos quemar en una caldera, lo podemos quemar mezclado con el gas natural, en cualquier aplicación, en ciertos porcentajes, lo podemos quemar en un motor de combustión interna, pero también lo podemos convertir directamente en energía eléctrica, utilizando celdas de combustible de distinto tipo. Hay pequeñas celdas, hasta potencias del orden de 100 kW, un poco menos, un poco menos, decenas o 50 kW, que son de tipo PEM. Hay más grandes del orden de megawatts, que son de óxido sólido, que pueden ser alimentadas con hidrógeno. ¿Y qué generan este tipo de dispositivos? Directamente energía eléctrica y agua. ¿A partir de qué? Del hidrógeno. ¿Y de dónde se obtiene el hidrógeno? Se obtiene del agua. Entonces, arrancamos del agua, generamos hidrógeno. ¿Cómo lo generamos? Y para que sea limpio, por electrólisis, como explicó recién, desde el agua. ¿Es la única forma? No. Hay otras formas. ¿De los hidrocarburos? Bueno, esos siempre van a generar dióxido de carbono. ¿Hay otras formas? Hay formas biológicas de obtener hidrógeno, sí. Pero hoy por hoy, la tecnología de la generación de hidrógeno, vía electrólisis, que las hay de distinto tipo, PEM, alcalina, óxido sólido, son las más prometedoras. En fin, este es el desafío que se nos presenta y desde la perspectiva de nuestro país, ahora centrándonos aquí y ahora, tenemos las mejores oportunidades. Del punto de vista de los recursos, porque religión renovable nos sobra, del punto de vista de la formación, de los recursos humanos, porque los tenemos, nos falta organización. Y sobre todo, creo que lo que nos falta es identificar, tanto acá como en el mundo, porque este es un problema global, identificar un proyecto insignia, un primer proyecto donde poder empezar a desarrollar estas tecnologías de aprovechamiento renovable, generación de hidrógeno y uso. Identificar un proyecto de este tipo, el más simple de todos, que pueda ser escalado, puede significar el principio. A partir de ahí, se puede lograr que empiecen a generarse y a florecer el mercado, ¿no es cierto?, de oferta y de demanda. Necesitamos un mercado que demande hidrógeno, energético, y dentro de ese mercado, una oferta, se tienen que estar las dos puntas. Hay que identificar un primer proyecto y arrancar a partir de ahí. Bueno, muchas gracias y tendremos oportunidad, si ocurre alguna pregunta, de seguir charlando. Gracias por la atención. Bueno, Roberto es presidente del directorio de ITEF y presidente del directorio de ITEF de Lichio, investigador superior en el Conicet y doctor en el Conicet. Bueno, buenas tardes. La verdad que es un gusto estar con ustedes y poder compartir un tema tan apasionante como es el tema de las transiciones energéticas. En esta segunda reunión entiendo que ya hubo presentaciones excelentes poniendo en el marco el contexto global y los acuerdos que nuestro país ha afirmado de reducción de la emisión de gases de efecto invernadero. Yo soy investigador del Conicet, soy electroquímico, por lo cual la palabra electroquímica va a los dos temas que tratamos, que fue hidrógeno y el tema de las baterías de ion litio. Y quisiera decirles que en nuestro caso nuestras empresas son del grupo YPF. Ustedes saben que YPF es una empresa con el 51% de participación accionaria del Estado Nacional y el resto el otro guanetino tiene inversores privados. Es el principal productor de energía de nuestro país, es el principal productor de gas y de petróleo. O sea que es un jugador fuerte, produce en Profertile, en Bahía Blanca produce urea, un millón de toneladas, producimos gas, producimos petróleo, o sea que nosotros estamos en los fierros de la producción y no en la teoría. Nos llevamos proyectos y los transformamos. Pero claro, como toda empresa de energía está desafiada por el cambio climático. En el mundo sucede esto y sabemos que los combustibles de fósiles tienen un horizonte, ese horizonte tiene que cumplirse, somos parte del Estado en esa participación accionaria y por supuesto tenemos que cumplir con todas las metas. Y comentarles que ya esa transformación en YPF ha comenzado, YPF tiene una empresa que es YPF Luz, YPF Luz es el segundo productor de energía renovable en la Argentina y va a ser prontamente el primero con un parque solar que está ampliando con 300 millones de dólares con lo cual nos vamos a posicionar como poco tiempo en uno de los principales productores de energía renovable en la Argentina. Pero tanto solar y eólica como se explicó acá que son las dos apuestas que hace YPF Luz tienen un tema un tema concreto que es el tema de la intermitencia de esa energía la necesidad de almacenarla y ahí aparece como jugador el hidrógeno y aquí aparece también el jugador que es el litio y todo esto litio e hidrógeno están asociados fuertemente a la tecnología están asociados fuertemente a desafíos del conocimiento y como bien se dijo acá hay recursos humanos en la Argentina tenemos excelentes científicos tenemos el mejor yo diría el mejor capital científico de Latinoamérica con tres investigadores cada mil habitantes de población económicamente activa nosotros estamos trabajando como ITEC que es la empresa YPF Tecnología somos el brazo tecnológico de YPF justamente en estos temas tratar de lo que es el hidrógeno tratar de lo que es el litio y también de disminuir las emisiones de dióxido de carbono porque el tema de la captura del dióxido de carbono y el almacenamiento por ejemplo el caso del hidrógeno azul que se ha comentado aquí no termina con un problema de almacenarlo hay otras opciones que es transformarlo en carbonato de sodio transformarlo en metanol es decir capturarlo transformar reformar el gas transformarlo en dióxido de carbono e hidrógeno pero ese dióxido de carbono no son cuya opción es enterrarlo y eso es muy caro es transformarlo en metanol o en carbonato de sodio y eso es un producto de mucho valor entonces tenemos opciones para ese tema estamos trabajando con proyectos de investigación también estamos trabajando en la construcción de un electrolizador en la Argentina junto con Tenaris empresa siderúrgica que quiere reemplazar uno de sus hornos que son de gas por hidrógeno entonces estamos en todo este frente pero hoy a mí me llamaron a hablar de litio voy a tratar en los 7 minutos que me deben quedar voy a comentar un poquito del litio y por qué queremos participar en litio desde YPF en primer lugar hay dos temas fundamentales que hacen a la mirada que uno puede tener del litio y en primer lugar lo que se llama la jerga la materialidad ¿qué es la materialidad? bueno los recursos que tiene un país un determinado elemento y en este caso del litio Argentina es el segundo país del mundo en recursos de litio un recurso no es reserva porque el recurso es lo que está cuando lo pone en valor y lo puede explotar económicamente se transforma en reserva pero básicamente tenemos un país que tiene abundante cantidad de litio en segundo lugar somos competitivos en ese litio en el sentido de que es un litio con baja cantidad de impurezas menor cantidad de magnesio de Bolivia menor cantidad de magnesio de Chile y eso posiciona a la Argentina como un jugador importante porque ese litio es el corazón de muchos dispositivos electrónicos que ustedes tienen desde los celulares las computadoras y los que vienen del futuro que son los vehículos eléctricos o sea los de bicicletas scooter hasta coches y otro tema todavía más interesante todavía que es la capacidad de almacenar esa energía intermitente solar y eólica que no podemos inyectar a veces a la red porque la red está saturada o no tenemos en algunos lugares como es en el sur de la Argentina capacidad de ampliar parques eólicos o parques solares porque estamos saturados pero podemos guardarla en baterías y entregarla cuando la necesitamos piensen ustedes centenales de localidades de nuestro país que están fuera de la red que no tienen conexión a la red y difícilmente la tengan por una razón porque básicamente es muy costoso llevar la red de distribución ¿qué soluciones tenemos para esas localidades? un parque solar un pequeño parque solar con batería de biolítio y eso suplantaría los generadores que hoy en día tienen que queman gasoil que es un combustible líquido caro y por otro lado muy contaminante entonces tenemos como la batería se posiciona también en el sentido de poder almacenar esa energía eólica y esa energía solar esa energía limpia que nosotros estamos hoy en día mirando como la transición del futuro pero también en electromovilidad es la manera de almacenar energía para mover vehículos como les comentaba desde bicicletas hasta coches muy bien hoy en día la Argentina tiene un enorme interés diría mundial por el litio en la Argentina es el país que está recibiendo más inversiones y en este momento nuestro litio se toma salmuera del salar se evapora el agua con un tema muy complejo porque son zonas donde no hay mucha agua y hay que cuidarla con lo cual ahí hay todo un desafío tecnológico para solucionar esa salmuera se transforma hoy en día en carbonato de litio o hidróxido de litio o cloruro de litio hablamos siempre como carbonato de litio equivalente lo importante que ese carbonato de litio hoy en día se exporta se exporta como carbonato de litio somos el cuarto productor mundial de carbonato de litio después de Australia China de Chile viene la Argentina hoy exportamos en el año usados 40.000 toneladas de carbonato de litio equivalente y se espera que para fin de año podamos estar en 60-70 y en el 20-25 200.000 toneladas cada tonelada vale 70.000 dólares para que tengan ustedes una idea y para que se usa ese carbonato de litio ese carbonato de litio se usa para que los coches eléctricos de Europa o en Estados Unidos o en China decarbonicen decarbonicen su transporte pero no lo utilizamos en nuestro país no le damos valor en nuestro país entonces cuando hablamos de litio y cuando hablamos también del hidrógeno como en telequias hay que pensar de que manera nosotros somos capaces de intervenir en el litio y en el hidrógeno creando tecnología y creando capacidad de trabajo en el país tenemos que agregarle valor si ustedes transforman ese carbonato de litio lo transforman en litio hierrofosfato que es uno de los materiales que se usan en el cátodo de las baterías que ustedes tienen aumentan el 60% del valor de ese producto y es una transformación química muy simple y de allí se puede pasar a la batería nosotros en diciembre de este año vamos a estar abriendo una planta industrial de producción de celdas de batería de ion litio y ya con unas pymes locales en la ciudad vamos a estar haciendo baterías de ion litio básicamente para energía estacionaria para estos temas que les comentaba a ustedes de poder guardarla para aquellas localidades que están fuera de la red pero también hay otros proyectos Santiago de Otero tiene un proyecto de una planta 5 veces mayor a la nuestra para electromobiliar en síntesis el litio Argentina es uno de los países junto con Bolivia y Chile que están en el triángulo del litio tenemos un potencial muy grande en este recurso podemos ser un jugador mundial en un momento que hay una demanda altísima y va a seguir habiendo por el tema de la electromobilidad y por almacenar energía renovable pero necesitamos ser inteligentes necesitamos que ese litio que hoy en día importamos como un carbonato con 38 empresas extranjeras en proyectos y que hoy aparece una que es Argentina que es YPF y que YPF cumple sus 100 años de estar en el país y que no se va a ir del país dejando un tendal ambiental sino que es una empresa que ha coexistido ha creado pueblos ha articulado sociedad como ustedes pueden ver lo que ha sucedido en el sur de nuestro país con todos los problemas tecnológicos con todos los problemas ambientales es un articulador social así que de mi parte nada más y después abierto a todas las discusiones que seguramente va a haber gracias muchas gracias Roberto ahora a Alfredo le pasamos la palabra ya debería poder escucharse buenas tardes hermanas hermanos bueno mi nombre es Casimiro Lino Alfredo actualmente cumplo con la función de CPI del pueblo Atacama CPI en la sigla es el Consejo de Participación Indígena y bueno nuestra función es ser interlocutores de nuestro pueblo con el Estado nuestra comunidad nuestro pueblo está ubicado en la cuna en plena cuna más para ubicarse en San Antonio de los pobres en la zona del departamento Los Andes y en el departamento La Poma tenemos el salar de las Salinas Grandes donde está nuestro territorio donde vivimos 600 familias en 9 comunidades que estamos que estamos ahí hace miles de años hace 10.000 10.000 años calculamos que estamos viviendo en este territorio vivimos de la agricultura de la ganadería y creo que la preocupación la preocupación actual de nuestras comunidades es que la extracción de litio consume mucha agua dulce y la preocupación es que se termine esa agua dulce porque nosotros vivimos de la ganadería y de la agricultura en pequeña escala porque nuestro ambiente nuestro clima es muy hostil es una gran preocupación que tenemos las comunidades así como decía el señor que me antecedía la palabra que tiene un gran valor que se cotiza en dólares la verdad que nosotros como pueblos estamos preocupados porque vivimos ahí y lamentablemente no hay voluntad política del estado provincial y nacional de hacer lo que dice claramente la constitución nacional en su artículo 75 inciso 17 que reconoce la presidencia de los pueblos originales en su territorio lo que dice el convenio internacional de la OT de la consulta previa libre e informada eso es la preocupación de las comunidades la falta de consulta previa libre e informada de las comunidades porque nosotros creemos que nuestros recursos naturales no son para toda la vida nuestros recursos naturales se calcula que el litio va a tener una duración de 10 a 15 años desde ahí a partir de ahí que hacemos las comunidades que estamos en nuestro territorio o sea a mí me preocupa realmente también que las empresas multinacionales que vienen por el litio solamente vienen a ofrecer trabajo y realmente eso no es la discusión trabajo la discusión es cómo seguimos viviendo las comunidades a partir de que nuestros recursos naturales se terminen a partir de que con posibilidades de que nuestro ambiente quede contaminado con pasivos ambientales eso es la preocupación que tenemos las comunidades nuestra comunidad nuestra comunidad de segundo grado está conformada por 10 comunidades alrededor de el salar de salinas grande también lo llamamos cangrejillo y la red compone las comunidades de cerro negro esquina blanca rángel cobres tipán esquina de guardia matancillas casa colorada raíz andina inca huasi y la comunidad donde vivo yo se llama lincarantay corralito eso sí por ahí surge alguna pregunta me gustaría evaluar todas las dudas que puedan tener los hermanos que estamos participando en esta reunión muchas gracias Alfredo y ahora vamos a pasar al momento de preguntas está abierto el micrófono para quienes quieran preguntar acá y también estamos recibiendo preguntas por el chat del vivo de Guistalo tiene una pregunta para Roberto puntualmente semanas pasadas vimos noticias del exitoso desarrollo de baterías líquidas o de acopio líquido de energía por medio del flujo de banario en China con una capacidad de instalación para 200 viviendas y ya lo hemos visto anteriormente en Alemania para 75.000 viviendas la pregunta tiene que ver con básicamente si IPF tecnología está desarrollando además de lo que comentaste con litio y con hidrógeno otras aproximaciones otro tipo de almacenamiento de energía más obviamente de la crisis en la que estamos mirá nosotros llevamos un observatorio tecnológico sobre todo los distintos tipos que vos ves hoy en día aparece en la bibliografía hay muchas opciones la verdad que hoy en día estamos más centrados en este tipo de soluciones en cuanto al litio en cuanto al hidrógeno en cuanto a la captura porque es lo que tenemos en planta piloto lo que estamos en escala piloto y en escala industrial básicamente me parece que ese es un tema que digamos hay que mirarlo hay que seguirlo pero no no lo estamos mirando en particular si eso es un poquito y respecto de la administración mía solamente decirles que coincido absolutamente con alfredo que nada se hace y nada se YPF si hay que haya la consulta con las comunidades originarias eso es un tema que también lo dejé pasar si hay alguna intervención o si vamos a tener un salario que siempre va a estar primero consensuado la actividad por las comunidades que están ahí presentes solamente eso muchas gracias una pregunta justamente que llegó de punto del vivo fue sobre el nivel de incidencia que tienen las consultas a las comunidades originarias luego de la toma de decisiones en el caso de YPF nosotros recién ahora hemos podido tener un contrato para empezar una exploración de un salario el resto de los proyectos están en manos de otras empresas así que yo desde el punto de vista de lo que es este YPF YPF va a hacer toda la consulta del impacto ambiental y todo el desarrollo que tenga que hacer pero empieza aparece como un jugador en este momento para intervenir justamente para tener un proceso en el cual tengamos también no solo una 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 mirada soberana sobre el hito sino también su industrialización cosa que hoy en día no se hace se le agrega poco valor y se lleva al exterior pero ya va a estar todo el cumplimiento de todas las normas ambientales que lo corresponde a nuestra empresa después no no te puedo contestar qué está pasando con los otros proyectos que hoy en día están en ejecución entiendo que Salinas Grandes es un lugar donde no hay actividad de litio y la va a ver porque hay una francamente en Salinas Grandes conozco que hay una una posición absolutamente adversa y creo que no hay ningún proyecto en Salinas Grandes en el punto de ejecución hola buenas tardes no sé si para que haya la pregunta si para Roberto que es como el brazo político de este poro o para Mirta que mencionó que a cumplir no tiene ni capital ni política de Estado y habla de generar un marco regulatorio digno para los inversores mi pregunta está relacionada con el marco regulatorio actual que es de la constitución del 94 que por un lado provincializa los recursos naturales y por otro lado el marco positivo que da esta constitución a la explotación de los recursos naturales es leve si no me equivoco es de un 3% en regalías sobre un boca de nina que es una declaración jurada de las empresas etc. con este marco regulatorio ¿cómo se hace para planificar a nivel nacional tanto una política de Estado es decir a partir del Estado central generar una política que genere beneficios que sea beneficioso para el país y por otro lado que esa extracción y esa exportación es decir cuando todavía no le agregamos valor ¿cómo se le agrega cómo se esa recabación queda en el Estado con este marco regulatorio actual que es no tan alto? Gracias. Sí te voy a dar una opinión personal no tengo y lo que dice la ley es decir que el marco regulatorio sea nacional no significa que después las provincias es un paraguas siempre se necesita un paraguas de un marco regulatorio nacional donde las provincias como que son dueñas del recurso dictan en una situación de consenso con el Estado nacional la manera de manejar esos recursos el ejemplo que vos diste es el de la minería del valor en Boca Mina que además de no es el mejor ejemplo me parece que en el caso de las renovables está mejor resuelto pero ¿por qué? porque lo que se lleva en las provincias en el caso de la regulación de la ley de promoción minera es muy bajo y no es una regalía sino que no me acuerdo en este momento el nombre que se le da ¿cómo se llama? hay dos temas uno es la regalía y después está también las retenciones que se aplican que es el 4,5% pero hay un valor concreto que es el que se lleva a la provincia que es absolutamente bajo la otra cosa que te quiero decir es que no se puede y no se debe creo que cualquier empresa importante tanto en el caso de YPF como las corporaciones que se dediquen a esto no tener el consenso y el acuerdo social con la región eso es absolutamente negativo para cualquier empresa y para cualquier emprendimiento primero se trabaja con los habitantes se define una política y además la Argentina tiene algunas experiencias interesantes con consejos federales que son acuerdos federales que se hacen para la explotación de un recurso herramientas sobran cuando yo dije que no hay una política de Estado es porque no la hay porque no se está discutiendo a nivel de gobierno con todos los actores sociales que participan de estos negocios que deben estar sentados en una mesa y debatir para que haya un marco regulatorio no se puede desarrollar ninguna cadena de valor sin que haya acuerdo social de las comunidades y que además ese marco regulatorio refleje la manera en que se va a desarrollar y que se va a extraer o tratar ese recurso estoy absolutamente convencida de lo que te digo no se avanza si no hay este tipo de acuerdos y no hay marco cuando no hay marco la energía renovable en la Argentina se desarrolla después de los marcos regulatorios si no no se hubiera desarrollado nunca hoy en día la constitución en la que tenemos y todas las empresas se manejan en el marco de la constitución las provincias son las dueñas del recurso tienen el derecho de hacerlo y obviamente es válido toda la discusión hay gente que está considerando el litio que tiene que ser un recurso estratégico o están planteando de nacionalizar el litio hay toda una discusión toda la discusión es válida nadie quiere negar esa discusión pero me parece que esa discusión tiene que darse en el marco legislativo porque están ahí representados los intereses de la provincia del país en general y es una discusión muy profunda y que lleva mucho tiempo en alcanzar consenso ¿qué tenemos que hacer nosotros que somos las empresas que tenemos que ponernos a trabajar porque ese carbonato se está yendo no se lo está introduciendo la verdad que el espacio que tenemos hoy en día es una empresa estatal como es YPF que pueda jugar lo que estamos pidiendo es que no jugar como juegan otras empresas como juegan Livement o Oro Cobre YPF quiere ser un jugador más en el marco que hoy en día nos fija la constitución y vale la discusión y creo que tiene que ser muy profunda y desde ya tiene que estar contemplado muy claramente los intereses de las comunidades que habitan la región eso es para mí fundamental no hay manera de avanzar sin el consenso social y ya lo conocemos con lo que ha pasado en la minería en otros lugares ¿cómo es la experiencia en términos de la explotación de litio? ¿si hay una variación cuando la explotación es llevada a cabo por empresas multinacionales frente a la explotación liderada por empresas nacionales? si eso también planteamos dentro de las comunidades la verdad que decimos que sería buenísimo que empresas estatales puedan explorar nuestros recursos naturales lamentablemente en nuestra puna hay todas son las empresas multinacionales que están haciendo estudios de explotación en nuestros territorios la verdad que creemos que si una empresa del Estado tendría el desafío de explorar nuestros recursos naturales nuestras comunidades estarían de acuerdo pero también agregarle que nosotros no estamos contra la minería no somos ampli-mineros sino que estamos a favor de que se respeten las leyes lo que está escrito lo que el Estado escribió en su artículo 75 inciso 17 los convenios que se firmaron en el convenio 169 de la consulta previa libre informada que se aplique los pueblos hicimos un protocolo de consulta enviamos al congreso enviamos a las provincias a las legislaturas y ya pasó más de 5 años y vemos que no hay esa voluntad de poder reglamentar de poder hacer que se cumple ese protocolo de consulta entonces por eso vemos que no hay voluntad del Estado también de que se aplique la consulta como debe ser que esté regularizada nosotros en el 2014 hicimos una demanda ante la Corte Suprema de Justicia comunidad de Jujuy de Salta esa demanda se nos dio lugar fuimos una audiencia una audiencia en la Corte Suprema y creo que es un antecedente importante de nuestro pueblo que de una vez por todo quiere que que se consulte que se respete como dice el Estado siempre dice tenemos seguridad jurídica ofrecemos seguridad jurídica si ofrecemos seguridad jurídica para para las empresas multinacionales pero no seguridad jurídica para para las comunidades así que eso hermano no sé bueno muchísimas gracias por darme lugar a esta hermosa charla a su disposición y estamos ¿alguien de los interesantes quiere hacer una pregunta? hola ¿qué tal? bueno gracias por sus presentaciones tengo entendido que hay una ley o un proyecto de ley respecto a un tema sobre hidrógeno verde entonces quería saber si alguno podía ampliar al respecto muchas gracias hay siete proyectos hay siete proyectos cuatro de la Cámara de Senadores y tres de la Cámara de Diputados no hay un proyecto del Poder Ejecutivo ni hay una hoja de ruta del Poder Ejecutivo que si lo tiene Chile que si lo tiene Uruguay y que si lo tiene Colombia que es previo a tener un proyecto de ley una hoja de ruta significa ponerte fecha y manera y forma y cumplir con ese protocolo nosotros hace ya unos cuantos años que que venimos escuchando desde la asunción del gobierno que íbamos a tener un un proyecto de ley de promoción al hidrógeno específicamente al hidrógeno verde y hay diversos proyectos yo tengo en una presentación que les dejo aquí a ustedes que para que la vean están todos los proyectos los siete proyectos más decirles que hubo una ley en el año 2006 que nunca se reglamentó de promoción al hidrógeno y que la ley venció porque nunca se reglamentó es decir hay un antecedente de una ley de promoción al hidrógeno que es la 26 130 que nunca se reglamentó y por lo tanto cayó en su uso por eso yo trabajo el CEARE el centro de estudio de la actividad regulatoria energética de la universidad de buenos aires que tiene sede en esta facultad integramos una plataforma que se llama plataforma hidrógeno argentina y presentamos de manera como ciudadanos un proyecto de ley que se encuentra con estado parlamentario que tiene la firma de tres diputados están diputados pero lo presentamos sobre todo porque no había un proyecto del gobierno nacional y queremos estar sentado en la mesa cuando el proyecto del gobierno nacional se discuta porque va a estar ese proyecto así como lo de los otros dos diputados que también presentaron y los otros y cuando vaya a senadores los otros cuatro algunos de esos proyectos tienen características similares otros tienen una voy a hacer un comentario tienen una gran una un gran desarrollo burocrático de creación de instituciones para del consejo de la yo sinceramente lo digo a mí me parece que las instituciones que tenemos alcanzarían para regular el hidrógeno no necesitaríamos encuadrándolo dentro de las energías renovables con el ente regulador eléctrico con los entes reguladores provinciales con CAMESA con la Secretaría de Energía con la Secretaría de Ambiente a mí me parece que no necesitamos más instituciones me parece que necesitamos acordar tener un acuerdo interministerial que sería una cosa muy importante que se ha hecho en otras ocasiones cuando se han construido gasoductos bueno hay experiencias en la Argentina y en la legislación argentina para eso yo dejo es más tengo aquí los nombres de los proyectos de quienes son y quienes son los que los los que los presentaron si dámelo perdón disculpen que estoy un poquito desordenada pero 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 aquí está hay un proyecto de ley del año 2021 de la senadora de los diputados Mena la Torre Iberazay que están todos con estado parlamentario solo tomé cuando digo estado parlamentario los proyectos no pueden tener más de dos años porque caen y alguien los tiene que tomar y volver a representar después está el proyecto de ley de Maqueira también del 21 el proyecto de ley de diputados el último que se presentó es de de Bertone de una diputada de Santa Fe y después tenemos proyectos de leyes del Senado de la senadora Donate del senador Torres de Comodoro del senador Levi creo que del Chaco no de Tierra del Fuego y el proyecto de la senadora García Larraguro de Río Negro esos son los proyectos que tiene el estado parlamentario en este momento Hola que tal ante todo muchas gracias por la presentación tengo una pregunta general en sí que es ¿cuál sería la convivencia del hilo y del hidrógeno dentro de la transición energética? teniendo en cuenta los otros de Néstor Kirchner y también la energía nuclear ¿cuál sería el rol general del hilo que tiene? yo creo que vamos a tener una coexistencia de las distintas energías durante décadas los combustibles fósiles deberían ir bajando su participación en el mundo y deberemos aumentar las renovables y al aumentar las energías renovables obviamente que vamos a tener que poder tener capacidad de almacenamiento con lo cual el litio va a seguir siendo también un elemento importante por supuesto pueden surgir otras tecnologías tal cual me lo planteaban aquí otro tipo de baterías otro tipo de almacenamiento de energía y por eso se habla de un horizonte para el litio de capaz que 15 20 años hasta que surge una tecnología tal vez superior pero creo que para las próximas próximas décadas vamos a tener una coexistencia de los combustibles fósiles con el litio y con el hidrógeno mirando hacia el futuro el hidrógeno parece ser el que tiene más horizonte pero también el que hoy es el que tiene menor mercado hoy nadie compra hidrógeno verde no hay una commodity hidrógeno verde si hay posiblemente para el 2030 empiece a haber demanda pero hoy yo creo que va a haber capas capas de distintas energías que creo que se planteó también cuando hablaron ustedes en la reunión anterior que tuvieron que hablaron de una transición que tiene capas capas de digamos de distintas contribuciones por respecto a ese tema simplemente una opinión y una observación son tecnologías que hoy son complementarias no diría que compiten aunque por supuesto siempre nosotros tenemos la tendencia a ver cuál es mejor cuál prevalece la tecnología se desarrolla y se asientan en función de sus propios méritos y sus desarrollos a lo largo de la historia y prevalecen aquellas que lo merecen en función de sus características pero un ejemplo es que todo lo que hay desarrollado en este momento y que aprovecha el hidrógeno me refiero por ejemplo buses a hidrógeno que funcionan esencialmente con celdas de combustible tienen baterías tienen baterías de litio además de tener supercapacitores y otras tecnologías autos como el Honda Clarity o el Toyota Mirai que funcionan en hidrógeno que tienen celdas de combustible tipo PEN tienen baterías también baterías de litio tienen una pequeña proporción comparado con los autos completamente eléctricos y a batería que tienen obviamente una capacidad de almacenamiento de energía mucho mayor pero es necesaria la complementación por cuestiones técnicas cualquiera de estos vehículos ómnibus hay trenes en hidrógeno autos etcétera tienen normalmente por ser eléctricos la gran capacidad de aprovechar la energía de frenado por otra parte para el mejor funcionamiento de las celdas de combustible es también necesario tener una capacidad adicional de almacenamiento en baterías eso hace que las celdas de combustible funcionen en un modo estable estacionario régimen más o menos constante gracias a la batería entonces hoy por hoy son tecnologías complementarias aunque también es cierto que compiten de alguna forma ¿no es cierto? pero son complementarias todo lo que estamos hablando si la nuclear si hidrocarburos si hidrógenos si son proyectos de años que superan 4 años que dura un mandato político o sea son proyectos que de mínima de construcción de prestabilidad de estudios previos de entrada en operación son de 8, 10, 4, 6 años todo eso implica un marco normativo y voy a contar todos los últimos temas que se estuvieron abordando el marco normativo es lo que permite acceder a capital internacional porque son proyectos de muchísimo dinero que naturalmente se financian con fondos internacionales hay organismos de fomento hay agencias de exportación hay banca multilateral hay banca comercial mitralizada en este tipo de proyectos y hoy todo lo que es el mundo financiero están mirando con lupa fina los proyectos que trabajan con la sustentabilidad y todos estos bancos que están mirando un marco normativo para ver la coexistencia de los proyectos a largo plazo donde coexisten todas las tecnologías requieren un compromiso social y ambiental entonces todo lo que es comunidades y retomando lo que dice Alfredo es necesario que desde el inicio estén dispuestas las comunidades pero todo eso es básico y es promovido si solo si desde el inicio sabemos que país y que política energética queremos tomar y eso es importante mencionarlo porque la realidad es que en materia energética hay un montón de proyectos de ley y la ley 27.191 que fue la de energías renovables se llevó a cabo con éxito porque había un consenso el diputado Guilherme cuando lo determinó hubo tres personas que no votaron pero no hubo ninguna negativa o sea, había una idea en conjunto y global de querer promover las energías renovables de querer hacerlo de una forma competitiva prolongada en el tiempo con una inclusión de industria nacional en el tiempo también creo que todo lo que refiera a política energética requiere de un consenso porque son proyectos de muy largo plazo y efectivamente tienen que coexistir con un marco normativo que nos está bueno, gracias a todos por nuestras posiciones tengo tres preguntas que me ganan las llantas la primera es para Regina primero cómo ves el desarrollo del sector privado en Argentina con el hidrógeno y si tenemos la posibilidad de desarrollarnos para competir en el mercado global una después para Ricardo si crees que tenemos las capacidades instaladas en el país para el desarrollo de proveedores locales con la inversión intensiva que se necesitaría en capital se pueden beneficiar pequeñas y medianas empresas nacionales y la última más en general para que quieras responder si ve la importancia de la cooperación regional para la coordinación de políticas en estos recursos en caso de que la vea más en qué instancias o instituciones parecerían mejor si la iniciativa me hiciste olvidar pero si la iniciativa privada de hecho como bien mencionaron el proyecto de ICHICO de Benado Troto es una empresa privada que trabaja en Argentina hace años yo trabajo con una empresa privada que trabaja en hidrógeno y hay un montón de iniciativas alrededor por supuesto que hay lugar obviamente que el marco normativo es lo que decimos aprovecha permite aprovechar las inversiones largo plazo del capital extranjero porque son proyectos de inversión de alto potencial no me acuerdo cuál era la segunda porque eran dos tiene mucho potencial para la exportación sí es la respuesta ¿para desarrollarnos en el mercado global? sí por supuesto si me quedo con el mercado global según varios informes que después si quieren les recomiendo bibliografía para leer IRENA que es el organismo internacional sobre energías renovables el Banco Interamericano de Desarrollo y demás han lanzado sus prospecciones y mismo consultoras internacionales y América Latina y en Argentina en particular tienen excelentísimas condiciones para hacer un player muy muy importante mercado global primero porque la adopción del hidrógeno como consumo local va a tardar más hasta que se determinen políticas claras para la adopción de ese hidrógeno en el marco no es motivo una hoja de ruta pero para la exportación tenemos todas las fichas a ser un país líder sin duda coincido completamente con la adopción por torres y a regina y sí yo creo que en el país hay muchas empresas que están en condiciones que están en condiciones de aportar al desarrollo de las tecnologías del hidrógeno que además están interesadas y que normalmente se mueven y consultan una prueba de eso es el consorcio H2A donde hay una cantidad hay decenas y decenas de empresas que se han vinculado justamente para estar participando de estas posibilidades de desarrollo es llamativo que pasa el tiempo pasa el tiempo y no se concretan situaciones de real desarrollo con aporte de empresas privadas capitales privados y eventualmente estatales pasa el tiempo y en el tema del hidrógeno no se dan estas cosas a mí me llama particularmente la atención pero por otra parte hay que tener en cuenta que como también se mencionó antes no es negocio es decir hoy día los números no dan para producir hidrógeno verde es decir a partir de fuentes renovables y luego darle algún uso a ese hidrógeno en principio no está la demanda a nivel local no está la oferta a nivel local o sea que hay que generar la demanda generar esta oferta pero aun cuando se intentara generar eso espontáneamente resulta que los números no cierran o sea alguien tendría que poner la diferencia para que esto empezara a funcionar entonces esa es la situación es la historia de huevo y la gallina quien da el primer paso en ese sentido yo veo que en la medida que como dije al principio se pudiera identificar un proyecto emblemático que se le buscara la vuelta para que resultara viable económicamente porque también es mucho pedir para nuestro estado agotado que financie completamente el desarrollo de este tipo de tecnología es mucho pedir pienso yo por las condiciones en las que estamos no sería mucho pedir si pensamos en el futuro desarrollo que esto podría generar entonces ese es un dilema difícil ese es un dilema difícil pero si de una u otra forma porque aparece un proyecto emblemático porque algún estado nacional o provincial decide empujar si porque alguna corporación decide invertir se empieza a desarrollar este juego de mercados que puede ser local o sería deseable también que fuera internacional claramente nuestro país tiene ahí una perspectiva extraordinaria para la exportación fundamentalmente y también eventualmente yo creo que a posteriori para el uso interno sin embargo habría que partir de algún proyecto que pusiera en marcha esto poner en marcha quiere decir que empezar a vincular empresas compañías que vayan aportando su tecnología las tenemos todas las empresas vinculadas a la actividad petrolera podrían aportar de distinta forma a la infraestructura al desarrollo de los equipos que hace falta solamente en electrolizadores que es por ahora el nudo central de este problema hace falta multiplicar no por 10 ni por 100 ni por mil sino por decenas de miles la capacidad de producción de estos equipos a nivel mundial en nuestro caso en Argentina no hay ninguna empresa ni privada ni estatal por ahora que esté en condiciones de desarrollar o esté desarrollando o esté por comercializar o comercializando equipos electrolizadores entonces se imaginan que el paso que hay que dar es de nada a algo es un salto infinito bueno eso es a nivel global y las inversiones que hacen falta son gigantescas o sea estamos frente a un problemón con unas expectativas extraordinarias pero con una cierta inercia grande en dar el primer paso así es como yo más o menos lo aprecio si solamente acotar a la muy buena reflexión que hace Alfredo que por ejemplo hoy en día la inversión en Argentina está destinada a poder evacuar el gas o bien licuarlo del exceso que hay de producción de vaca muerta ese es el problema de hecho con Petronas la empresa Maraya el proyecto ahora es poder tener gas licuado y importar gas licuado o sea que para la Argentina el mañana es este o el mañana es justamente el gas licuado del exceso de vaca muerta entonces el horizonte de inversión para llegar al hidrógeno es este le diría un poco posterior y si hay interés de otras empresas obviamente Alemania está muy interesada en tener hidrógeno porque su plan inicial hoy en día perturbado fuertemente por la realidad geopolítica era que el 2030 empezara su industria química parte del transporte la industria hidrúrgica a utilizar hidrógeno entonces necesitaba impulsar otras áreas y aparte por otra razón ellos ya tienen resuelto el problema de los electrolizadores es decir Siemens es el gran jugador de los electrolizadores y están dispuestos a vender rápidamente esa tecnología no nos olvidemos nunca que detrás de eso también están los negocios tecnológicos ante la transición ante el cambio quien se posicionó en el equipamiento menor y un tema también que tienen que tener en cuenta el caso de Fortescue que ustedes habrán visto los 8 mil millones de dólares para este proyecto de Río Negro que después se trasladó también a la meseta de Chubut hay que tener en cuenta que Fortescue está planteando está planeando la construcción de una mega fábrica de electrolizadores en Australia o sea para que después parte de esos 8 mil millones terminen siendo comprados en electrolizadores australianos es un juego que hay que mirarlo con mucho cuidado muy delicado y que tenemos que ser inteligentes obviamente hay que apostar con la cooperación internacional los capitales y demás pero hay que asociarse inteligentemente quiero destacar una reflexión que es que el mercado del hidrógeno va a ser un mercado altamente competitivo por la abundancia de hidrógeno que hay en el planeta nosotros estamos lejos del mundo África también tiene sus intereses acá Marruecos sobre todo cerca de Europa y pareciera ser que nuestra oferta de hidrógeno estaría destinada a Europa al puerto de Rotterdam porque los puertos del Pacífico y porque Australia proveería Japón pero por eso es muy importante no dejar pasar el tiempo y no quedarnos digamos en solamente un análisis y mirándolo desde lejos porque el mercado del hidrógeno va a ser un mercado altamente competitivo eso quería acotar Teníamos una pregunta por allá al fondo no sé si querés pasar Yo simplemente aclarar un tema de producción de electrolizadores en Australia que es la magnitud de estos proyectos requieren de mucha integración en toda la cadena de valor y tener ojos puestos porque es demasiada la economía de escala y el cuidado en precios porque justamente uno es competitivo a nivel internacional el cuidado de precios en toda la cadena de valor por eso algunas compañías lo que están mirando es que muchas inversiones en economía de escala y con integración vertical de la cadena productiva pueden alcanzar competitividad en los precios finales Perdón Hola, buenas noches ante todo muchas gracias por las exposiciones muy interesante algo que quería consultarles es como bien estuvimos conversando hay una crisis civilizatoria climática y hay una transición que está siendo impulsada a nivel global y que de una forma u otra va a ocurrir entonces un poco lo que estamos discutiendo es qué bases vamos a sentar y qué rol vamos a jugar en esa transición que se va a desarrollar a nivel global creo que subyacente a toda esta discusión hay un tema muy importante que es la soberanía nacional sobre nuestros recursos posibles reservas capitales en general entonces algo que les quería preguntar que no es para nada sencillo y que sé que implica un montón de discusiones en diferentes niveles es qué estrategias nos podemos dar y de qué manera podemos ir guiando estos procesos de transición para resguardar justamente esa soberanía pensando en las sumas enormes que se requieren para poder avanzar en este sentido cómo podemos hacer que Argentina siga siendo o sea con más razón aún un polo de atracción de esas inversiones pero recuerdo que esa transición debe ser justa y resguardando los intereses de nuestro pueblo y por ejemplo también de las comunidades originales ¿tu nombre? Ricardo Ricardo yo te voto a presidente con esa visión porque justamente creo perdón les dejo después el micrófono pero justamente es lo que lo que amerita la discusión y lo que estamos acá lo que decía antes de las políticas de estado a largo plazo que fue mi interrupción anterior bastante larga es eso es que tenemos que como país definir qué tipo de jugador queremos ser sabiendo que tenemos todo tenemos nuclear tenemos gas tenemos hidrógeno tenemos energía renovable tenemos todo hidroeléctrica tenemos lo que queremos y lo dije varias veces públicamente somos un país riquísimo así que hasta bioenergías para lo que es el aprovechamiento de bioenergías es cuestión de nosotros definir qué rol queremos jugar hasta dónde integrar valor hasta dónde permitir las inversiones extranjeras o ser partícipes de las mismas cómo integrar a las economías locales para que sean parte y es justamente el debate base que a mi criterio nos tenemos que dar todos muy buena la pregunta y es de difícil respuesta pero creo que una respuesta a esa pregunta es que lo que tenemos que hacer es involucrarnos lo que significa es que tenemos que trabajar y tenemos que prepararnos eso eso sería el camino para que este cambio esta transformación esta transición energética la captación de renovables el hidrógeno el litio y todo eso que va a ocurrir con nosotros o sin nosotros que va a llegar con nuestra participación o sin nuestra participación porque fíjense ustedes que hay mucha tecnología de la cual nosotros entre comillas disfrutamos pero de la cual nosotros no participamos y que sin embargo recibimos o sea el mundo avanza con nosotros o sin nosotros que nosotros transformemos esta crisis y esta oportunidad y esta transición en algo beneficioso para nuestra sociedad depende de nosotros quiero decir de cada uno en su formación de cada uno en su trabajo sobre todo de la sociedad toda en su organización para hacer que si vamos a explotar el hidrógeno y queremos ser soberanos quiere decir vamos a involucrar nuestros recursos naturales no tenemos que tener miedo en explotar esos recursos naturales siempre que se cumplan las condiciones que antes se mencionaron de respeto al medio ambiente de respeto obviamente a la sociedad a las poblaciones originarias etcétera sino que tenemos que al mismo tiempo formar parte de esa explotación de ese desarrollo con trabajo de nuestras empresas de nuestra gente entonces exportar hidrógeno no quiere decir que estemos regalando los recursos siempre y cuando en esa exportación nuestras empresas participen nuestros trabajadores se capaciten nuestra sociedad reciba los beneficios en el caso particular de las tecnologías del hidrógeno y de las energías renovables nosotros como sociedad no estamos demandando fuertemente de eso en este momento pero si podríamos ser a partir de esta gran necesidad beneficiados por la propagación muy intensa de lo que acabamos de decir los beneficios derivados de la generación de puestos de trabajo de la capacitación podemos ser espectadores la tecnología va a llegar a nuestro país vamos a tener no tenemos ahora pero en un futuro vamos a tener autos a hidrógeno vamos a tener autos eléctricos vamos a tener todo eso pero siempre como usuarios tenemos que ser protagonistas del cambio en términos de la producción del desarrollo de la tecnología eso es lo que nos va a dar un beneficio social en todo sentido en todo sentido no solamente económico un beneficio social en términos de sociedad realizada que es capaz de intervenir fuertemente en la explotación de sus propios recursos para beneficio del mundo y para beneficio propio ¿no es cierto? así que un poco esa me parece a mí es la problemática que vos planteás muy interesante bueno primero que nada de acuerdo gracias y la pregunta un poco de acuerdo la crisis climática genera una oportunidad pero es al mismo tiempo un gran problema y parece que un poco en la conversación se olvida que las mismas lógicas que genera este problema que es las lógicas expectativas y que lo ambiental es algo que termina sobre el final como un check no se está abordando entonces si desde el sector privado desde el sector académico se ha instado o dictado a hacer una evaluación ambiental estratégica de litio o de hidrógeno si se plantea la circularidad de los recursos cómo se actualiza la oriental desde el inicio y no solo como una oportunidad sino como de base algo que hay que cambiar la lógica de la cual hacemos las cosas no sé si nos quedó claro por decir el poco de las conversaciones era la transición energética y no tanto cómo se desarrolla un proyecto de estas características pero sin duda lo que mencionaste es clave y es estratégico y si va desde el momento cero no creo o al menos no en el hidrógeno que deba ser una iniciativa nacional la que promueva cómo se realiza un estudio de impacto mental para estos proyectos porque depende mucho de las características de la zona del área muy puntual donde está emplazada del periodo en el cual se pretende construir y demás ¿es distinto de impacto mental que hagan o sea en la de la política o en la política pública? Ok sí coincido lo que es a los proyectos desde el sector privado al menos que te puedo responder es si están contemplados desde el momento cero sí si venís a lo que es ambientalmente la energía más barata y la más limpia es la que no se consume entonces si partimos de hacer eficiencia energética sí por supuesto que creo que también por ese lado más pero en todo lo que es las iniciativas privadas desde el momento cero se tienen en cuenta todos los aspectos que pueden llegar a incidir en el entorno en el par no se circunscriden no sé si alguno más más que la eficiencia el ahorro es la energía no consumida la eficiencia es la mejor manera de consumir de vivir exactamente igual con la menor cantidad de energía posible con tu misma calidad de vida bueno muchas gracias por el espacio se ve lo que ha hecho en tu lugar de intercambio por ahí me preguntaba más orientada a Roberto justamente que está más en la área de IPF en el intercambio y lo que tiene que ver con la exposición me planteaba yo mismo y quería preguntarle justamente cuál era la posición que había tomado de IPF en torno a un debate que se estaba dando hace más de 10 años por lo cual les salió humedales más que nada teniendo en cuenta lo que decía recién Alfredo con el tema de los impactos en las cuencas y más teniendo en cuenta encima que los salarios de Jujuy comprenden un lugar que estratégicamente hablando está inclusive dentro del marco de la Comisión Ramsar uno de los más importantes a nivel mundial y que justamente vemos además de que muchos gobernadores los cuales pueden ser los de NOAA Granos Modales Sáenz San Salta Chilio Fram por la explotación de litio se producen en el portal entonces justamente mi pregunta va más encaminada en torno a que justamente cómo estaba planteada la ley de humedales lo que tiene que ver con el IPF sabiendo que el impacto ambiental es gravísimo en comunidades como lo cual hablaba el feo muchas gracias bueno vos te imaginarás que IPF no va a estar haciendo lobby a favor en contra de una ley que tienen que decidir nuestros diputados y nuestros senadores me parece que las empresas tienen que acenir al marco legislativo que tienen presente entonces nosotros no participamos en ningún tipo de lobby ningún tipo de gestión a favor o en contra esa discusión le corresponde a los representantes del pueblo en cuanto al tema de los humedales hay un tema de definiciones ya ahora me salgo del plano IPF me pongo en la posición de este diputado que durante dos años estuve en la cámara en el periodo 2017-2019 hasta que pasé a ministro en ese periodo estuvo presente en la ley de humedales era muy dificultosa porque tanto gente del INTI disculpame del INTA del CONICET que concurrieron a la cámara yo estaba como estaba integraba la la comisión que trataba este tema porque era la comisión de intereses marítimos que justamente cubría ese tema y la verdad que la discusión sobre la definición del humedal era un problema es un problema per se y por eso a veces es difícil llegar a un acuerdo en cuanto al tema de Alfredo que estaba presente Salinas Grandes no está explotado y no se va a explotar no hay un tremendo problema en Salinas Grandes porque las comunidades no quieren y no se no se trabaja no hay intervención de digamos de explotación de litio y si hubiera en algún salar hubiera algún conflicto que yo la verdad en este momento no lo tengo presente hay alguna discusión en alguno pero no lo tengo en la hora muy presente no sería el caso de YPF porque YPF todavía está en la primera etapa de exploración de un salar que le ha sido conseguido y sería un problema que tendrían las multinacionales en este momento en las provincias pero de ninguna manera nosotros hacemos lobby sobre el Congreso Alfredo no creo que está todo dicho me parece que sería importante muy importante que el Estado el Estado pueda pueda ser protagonista de todos nuestros recursos naturales ¿no? y es lamentable que por ahí muchas multinacionales estén en nuestro territorio aquí en la cuna hay muchos emprendimientos explotaciones sobre litio actualmente se está sacando también oro una empresa Manfield que saca oro hay otra empresa que está por empezar a explotar también que quiere sacar cobre y son empresas multinacionales que solamente ofrecen trabajo y se te llevan todos los recursos naturales creo que yo como parte de los pueblos originarios y como parte del Estado también como parte de la Argentina creo que lo mejor sería que nuestra Argentina podría aprovechar esos recursos naturales eso hermano dijeron que la transición a estas energías para ocurrir con nosotros o sin nosotros antes mencionaba la crisis climática que también ocurre con nosotros y sin nosotros acá en general el público que tenemos somos ambientalistas estamos todo el tiempo informándonos activando dedicando tiempo energía a elevar la discusión y a que el mundo cambie y a que todos interioricemos esa lucha entonces ahí por un lado una apuntación que nos quedó relegada por ahí era el impacto ambiental que tiene la actividad que cada uno de ustedes tiene responsabilidad porque escuchamos mucho como bueno no esto justo mi empresa o mi lugar no lo estacionó bueno desde el lugar que ustedes tienen que ocupan qué impacto ambiental identifican que tenemos que atacar y después cómo pueden ustedes asumir la responsabilidad de ese impacto y desde adentro buscar transformar la lógica o sea de vuelta ese proceso que nosotros como ambientalistas también tenemos que exigir o sea entendemos todo lo que hay que plantear pero hay impactos ambientales y hay algunos temas que todavía no hablamos y cuando cerramos nos parece importante mirá tomo la palabra primero porque me parece que al menos yo en mi presentación lo aclaré al principio cuando dije que YPF es una empresa que explota gas y petróleo y por lo tanto explota combustibles fósiles creo haberlo dicho y por lo tanto a partir de ahí tomaba avanzaba con tres acciones que eran fundamentalmente la promoción de las renovables dije el tema de YPF Luz que se había convertido en la segunda productora de energía eléctrica renovable y que estaba invirtiendo 300 millones de dólares en el parque solar del Sonda para tratar de posicionarse como primera productora de energía renovable y a su vez de la tecnología avanzar sobre el litio el hidrógeno y la captura de dióxido de carbono creo que está claro el plan de trabajo que tenemos la asunción de las responsabilidades yo estoy acá en el panel desde la academia pero te puedo decir desde el sector privado que trabaja una compañía que quiere descarbonizar el mundo por lo tanto nuestra razón social ya es no te veo la cara la razón social ya es el descarbonizar globalmente cualquier proyecto que se haga en cualquier latitud viene asociada de una gran infraestructura más allá no voy a decir inversión sino de caños, gasoductos bombas de tomar agua y desalinizarla producir energía renovable eso es excavar fundaciones montar a 100 metros de altura todo ese es el impacto que genero que generamos como compañía como negocio y obviamente viene asociado como dije particularmente en cada área para tratar de mitigarlo involucrar como lo mitigo involucrando las comunidades y entendiendo cuál es la afectación que hago en ese entorno entonces desde el momento base se involucra a todos los stakeholders a todas las partes desde el gobierno provincial nacional municipal cualquiera sea la índole para comentarles el proyecto hablar con compañías que estén trabajando en la zona para que den servicios sino solamente generar trabajo sino también generar un mejoramiento en la calidad de vida o lo que estén esperando como bien decía Alfredo me pareció muy interesante no quiero trabajo quiero agua quiero garantizarme que esté el agua entonces ahí hay que entender desde el momento inicial de un proyecto que es lo que la sociedad circundante requiere y demanda y atender esas necesidades si no el proyecto no se hace muy brevemente sobre el mismo tema del cual preguntaste toda actividad humana es contaminante lo que nosotros hacemos y evidentemente el interés de ustedes está en esa línea lo que nosotros tratamos y ustedes tratan es que sea lo menos contaminante posible si no queremos ninguna contaminación es casi decir no queremos ninguna actividad ni humana o sea estamos justamente en la línea de disminuir el impacto ambiental tratando de sustituir fuentes no renovables contaminantes de origen fósil por las fuentes renovables que la explotación de las fuentes renovables vaya a crear impacto ambiental cero estamos convencidos que no va a ocurrir siempre va a haber un impacto ambiental hay que aceptarlo entiendo que por el lado de la eficiencia y por el lado del ahorro hay una pata pero no puede ser la única entonces el único camino que hay que recorrer es el de ir transitando hacia este camino de mejor explotación y aprovechamiento de las fuentes renovables siempre tratando de generar el menor impacto pero sabiendo que no va a ser nulo estoy de acuerdo con lo que agradezco muchísimo también decir también nosotros estamos de acuerdo que tenemos que toda actividad tiene su impacto pero lo que necesitamos es que cada actor social que termina con un montón y nosotros otros y hay algunos que no están eleve también esa demanda que tenemos todos que no sea que no sea todo tiene impacto ya está sino tener incluso con lo que vos estabas diciendo también pero que las actividades a las que IPESO por ejemplo está transicionando también tienen su impacto y por eso antes se hablaba tanto de la evaluación del impacto ambiental que a veces queda medio básica y que sabemos que hay costos ambientales y externalidades que hoy no tienen precio entonces lo que yo decía de que responsabilidad sumen es que estamos como aprendiendo que este cambio que queremos lograr logramos entre todos ustedes entendieron entonces quizás está bueno hacer ese ejercicio acá de bueno qué cambio que todavía no tenemos podemos empezar a pensar qué transformación se necesita de cada espacio que necesitamos no solo quedamos lo que ya tenemos quizás es un desafío interno y no lo pueden decir ahora pero me parece que está bueno llevarlo a los lugares que necesitamos y no quedamos porque lo que hacemos está bien porque todo tiene ese impacto incluso lo que hacemos son nosotros acá no me parece a ver tal vez no nos entendemos en esto si vos asumís que tu actividad es contaminante y tratás de transformar esa actividad o incrementar la participación de energías limpias para aminuir el impacto yo creo que estás admitiendo tu rol y estás externalizando y estás acompañando el proceso de transición energética y lo haces públicamente de hecho nosotros lo hemos asumido lo hemos difundido trabajamos en cooperación con las universidades para tener mejores tecnologías en ese sentido creo que está claro que el mensaje nuestro es disminuir el impacto que tiene la actividad de las empresas que trabajan con combustibles fósiles y tener otros horizontes mirar el horizonte es mirar a otras energías limpias y por supuesto estamos dispuestos en lo personal en lo individual y en lo que entiendo que es las empresas a trabajar para mejorar estos aspectos quiero agradecerles nuevamente por venir hoy celebro como activista que exista en este tipo de espacio de diálogo de nexo porque aquí te encuentras la salida es colectiva en toda la sociedad agradecemos de nuevo a las facultades de derecho disculpen a las facultades de derecho por brindarnos el espacio y a todos nuestros apoyos que nos acompañan en el armado de estos paneles muchas gracias a todos por venir y gracias a todos mis expositores por estar acá gracias gracias Gracias.